Hola amigos, otra vez estamos aquí en nuestras cápsulas de LifeFit, esperando que sean de su agrado. Hoy vamos a ver la forma correcta de hacer press de banca. Cabe recalcar que antes de hacer nuestro press de banca, debemos de saber muy bien el sistema de seguridad que vamos a llevar a cabo para realizarlo. Lo primero que debemos de ver es que nuestra barra olímpica esté bien estabilizada, es decir, que los soportes de los lados sean iguales. Segundo, debemos de acostarnos de tal manera que nuestra vista esté fijamente o directamente a la barra, es decir, que nuestros ojos queden enfrente de nuestra barra, para que cuando produzca la reacción de la carga, venga directamente nuestros codos levemente inclinados hacia adelante y no estén muy abiertos. Es decir, evitar que nuestro manguito rotador tenga un mayor peso en el hombro que en el pecho. Hacemos levemente una inclinación hacia adelante de lo que es nuestros codos, para que el peso se produzca al ras del pecho. Tocamos con la barra pecho, subimos, tocamos con la barra pecho, subimos, a tres cuartos de nuestro codo, hacia abajo en caudal, tocando nuestro pecho. Cabe recalcar y es muy importante la posición de nuestros pies, estos deben de estar muy estables de lo que es toda la planta del pie a lo que es el suelo. Gracias por ver el video.